Buenas tardes a todos los que nos están viendo también a través del internet hoy, día 25 de octubre, el 25 no, el octubre del 2020, estamos bienvenidos a todos los hermanos, dije buenos días, buenas tardes, es que esta mañana muy pronto me levanté a preparar la predicación para Carahorra, entonces esta mañana sobre las 9 de la mañana envié la predicación de Carahorra y empecé, buenos días, entonces por eso que lo he dicho, bueno, buenas tardes a todos los hermanos, a todos los que nos estarán viendo también a través del internet y queremos dar las gracias a Dios por estar aquí hoy, estamos viviendo momentos excepcionales en la historia de la iglesia, momentos únicos en los cuales se nota que hay algunas veces baja asistencia a las congregaciones y otras veces restricciones de parte de las iglesias o de parte del gobierno para poder asistir, pero nosotros queremos que todos lo sepan, tendremos la iglesia abierta hasta que el gobierno diga, cuando el gobierno ya nos diga que no debemos tener la iglesia abierta, entonces ya no podremos hacer otra cosa. Señor, le damos las gracias al Señor por estar aquí, tengo algunos pequeños anuncios que dar y mientras voy a dar los anuncios, seguro que vendrán más personas y nos pondremos entonces después en el tiempo de nuestro plerudio. Como saben, hemos tenido el día 23, 24 y 25 hemos tenido la Convención Bautista, la 68ª Convención Bautista, que este año ha sido online. No sé quiénes de ustedes han podido estar, pero hemos participado por la congregación, tres personas, el hermano Mario Pozo, en representación de la congregación en Calahorra, como delegado, el hermano José Mari Montiel, que está bajando las tareas en este momento, como representante de la congregación de Tulega y del Consejo de Iglesia, y este es el servidor que habla como pastor de la congregación. Muchas gracias. Ha sido una congregación bastante particular, bastante atípica, pero le damos gracias a Dios porque ha salido bien. Quiero que sepan que han publicado un vídeo, que fue el vídeo que salió en la iglesia de Zaragoza. Ese vídeo lo han publicado, ya me han dicho que hoy estaba disponible, así que hoy lo bajaremos. No obstante, en el canal YouTube de la iglesia, ¿cuántos saben que la iglesia tiene un canal YouTube? A ver, bien, pues me gustaría ver más like. Ok, si no, bien. En el canal YouTube de la iglesia, ya están publicados los vídeos, porque una hermana de la congregación cogió el vídeo y lo subió. Está publicado en el canal YouTube de la iglesia, sirve para aquellos que nos vean, lo puedan saber. Está en lista de reproducción, en la cual consiguen, por área, la otra, Tudela, y por fechas, los cultos, y cuando no se puede grabar todo el culto, porque ha habido problemas técnicos, como suele ocurrir, está la predicación. También hay predicaciones muy, muy antiguas. Hay predicaciones del año 2014, de este servidor, cuando predicábamos en el área de Zaragoza. Y vamos a seguir poniendo allí predicaciones, pero lo que tiene que ver con el día 4 de octubre, cuando tuvimos el culto de constitución, ya hay parte de eso que está puesto allí. Está, por ejemplo, el saludo que nos envió la iglesia de Calahorra, está la administración que hubo al final de la reunión, porque fue nuestro ministerio de la Alabanza, que llevó adelante la administración, y está puesto una pequeña conversación que hemos tenido, cuando hemos recibido la placa. Entonces les invito a que difundan, de ser posible, lo que tenemos en el canal de YoTubre. Amén. Ahora sí vamos a ponernos en pie, y vamos a tener nuestro tiempo de preludios. Algunos se preguntarán, ¿para qué sirve el preludio? Porque hay muchas congregaciones que no hacen preludios. Hay muchas congregaciones que dan anuncio, y van directamente a la alabanza. El preludio junto con la oración, prepara nuestra vida, prepara nuestro momento, prepara nuestro corazón, para que podamos entrar al tiempo de adoración. Mire, en estos momentos, excepcionales en la historia de la humanidad y de la iglesia, requerimos, como personas, tener una convicción clara y completa de lo que nosotros somos y de lo que hacemos. requerimos y necesitamos entrar al tiempo de adoración, que no sabemos por cuánto tiempo más estará, con la absoluta disposición del corazón. El salvo 139, que lo voy a leer, y después que yo lo termine de leer, iremos al tiempo de preludios. Es un salvo que me da a entender a mí, a todos los que lo leen, que Dios dé control de todas las cosas. que no podemos escaparnos de Dios. Salvo 139 dice así, ¡Oh, Jehová! Tú me has examinado y conocido. Mira cada una de las partes de nuestra vida. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escurriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y en aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Da conocimiento demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Señor hicieras mi estrado, y aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún aquí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de mí y la noche resplandece como el día. lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban entiendas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y ahora estoy contigo. Desierto, oh Dios, harás morir al impío, apartado pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano su nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino, si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es el momento en el cual tenemos que hacer nuestro artesano. Estar firmes sobre la ropa y entregarnos completamente a la obra de Dios. No importa lo que veamos por fuera. Las circunstancias no pueden decir una cosa, pero Dios nos dice otra cosa. Dios nos dice que Él nos tiene en el hueco de su mano. Amén. Vamos a tener nuestro tiempo de preludio preparando nuestros pensamientos y nuestro corazón para el culto de Dios. Gracias por ver el video.